El 12 de noviembre, nuestro regimiento cumplió 126 años de existencia. Sean todos bienvenidos a nuestra casa y agradecemos vuestra presencia en este momento tan especial. El regimiento fue creado por decreto del Poder Ejecutivo en el año 1897 como Regimiento Movilizado de Fronteras, pasando de nominarse posteriormente como Quinto de Caballería. Durante el transcurso del tiempo ha ido cambiando de denominación coincidente con la modernización del Ejército. Hoy su actual denominación es Regimiento Misiones de Caballería Blindado Nº 5, en homenaje al territorio conquistado por el General Frutuoso Rivera en el curso de su campaña. Durante este proceso de cambios se han mantenido los altos valores de esta unidad, como así también la tradición y la vieja estirpe de los soldados orientales. Hoy nos esforzamos por alcanzar nuestros mejores niveles de capacitación profesional para el cumplimiento de nuestra misión fundamental de preservar la soberanía, la independencia y la integridad de nuestro territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes, contribuyendo a generar las condiciones de seguridad y bienestar social presentes y futuros de la población, que es la esencia de nuestra existencia. Todo ello sin desmedro de todas las actividades que se realizan en conjunto con las fuerzas vivas de nuestra guarnición, animadas de un real espíritu de integración y colaboración con la sociedad, manifestando de esta forma la auténtica imagen del Ejército Nacional. En este sentido quiero destacar que los integrantes de esta unidad han cumplido con la instrucción exitosamente, participando y obteniendo un muy buen desempeño, llegando a obtener los primeros puestos en cursos de capacitación y perfeccionamiento, como así también el tercer lugar en la prueba del arma de caballería, siendo además la unidad organizadora de mencionada prueba. También en las pruebas hípicas desarrolladas a lo largo del año, coronando con excelentes resultados en diferentes disciplinas en la Semana Hípica Militar este año. También, actividades que contribuyen al desarrollo personal y profesional, siempre enfocadas en el proceso de mejora continua en que transita nuestro Ejército. No solo en las actividades de instrucción y entrenamiento se han desempeñado exitosamente, sino también en la preparación y mantenimiento de nuestras instalaciones para su mejora día a día, sino también como sede de evaluaciones y competencias a nivel nacional e internacional. También en la continuidad del mantenimiento de los medios logísticos operacionales de la unidad, particularmente iniciando este año el proyecto de repotenciación de los tanques T-55, esenciales para la soberanía en nuestro país y en particular como parte del espíritu blindado de esta unidad. En el año 2022, esta unidad recuperó el M-3A1 Steward, después de 20 años fuera de servicio. Hoy se encuentra nuestra plaza de armas, demostrando una vez más que el espíritu de los blindados aún sigue vivo. Actividades todas en las que el personal de este regimiento se ha dedicado con entusiasmo y abnegación, responsabilidad y espíritu militar, llegando al límite del cansancio, siempre en pro de presentar a nuestro regimiento a la altura de las circunstancias. A todos ustedes, este público reconocimiento. Nuestro personal participa con éxito en apoyo a la política exterior del Estado, en operaciones de mantenimiento de paz, dejando en alto nuestra imagen al exterior, con una clara muestra de profesionalismo y de espíritu de superación propia del soldado del Quinto de Caballería. A ello, en especial, saludo a nuestro día, como así también a aquellos quintianos que ya no se encuentran entre nosotros. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Intendencia Departamental de Tacuarembó, con quienes trabajamos en continuo apoyo mutuo, como así también otros organismos del Estado en el marco del Sistema Nacional de Emergencias, y en particular a la Comisión Organizadora de la Patria Gaucha, de la cual somos orgullosos e integrantes de la misma. También quiero agradecer extensivo mi agradecimiento a todas las instituciones públicas, privadas y de servicio de Tacuarembó, quienes siempre han colaborado con nosotros para alcanzar los objetivos propuestos. Y en particular a los amigos de la unidad que hoy también nos acompañan. A la Asociación Civil Batoví y Rotary Tacuarembó Sur, quienes con su invalorable apoyo hacen que a nuestro Centro de Habitación Ecuestre llegue a más niños y adultos con capacidad de diferentes día a día. Agradecemos a los padres que confiaron en nosotros para que sus hijos nos acompañen en nuestra Escuelita de Equitación Misiones, inaugurada este año, que sin dudas es un aporte más a nuestra sociedad. De esta forma, siento la satisfacción del deber cumplido. El camino está atrasado y sin lugar a dudas continuaremos transitándolo. A los que hoy pasaron la situación de retiro y que pasan a enterar la honrosa reserva de este regimiento, quiero expresarles que esta es y será siempre su casa. En nosotros dejan sentimientos y actitudes que adquirieron el servicio activo en el Ejército, ya que su confianza, lealtad, abnegación, disciplina y deseo de buen servir son tesoros que guardaremos por siempre en nuestra memoria. Para finalizar, quiero reconocer públicamente el apoyo que nos brindan nuestras familias, que en forma silenciosa nos acompañan testigos de alegrías y tristezas sin reclamar nada a cambio. También al comando de la Visión de Ejército 3, de la Brigada y Caballería Nº 1 y de las Unidades Divisionarias, en agradecimiento por la confianza y los apoyos recibidos en forma permanente. En particular, a los regimientos de Caballerías 3 y 10, Unidades Hermanas, que siempre estarán a la orden de forma incondicional. Por último, quiero elegirme a quienes están a mi frente, en formación, a mi segundo jefe, comandante de escuadrón, oficiales, suboficiales, clases y soldados. Solamente ustedes saben lo que significa nuestra voz de guerra, la frase, soy del quinto, plasmada en nuestro escudo. Hoy me embarga un sentimiento dulce de alegría y emoción, porque aprendí día a día con cada uno de ustedes, quintianos, que en el momento crucial de la carga irán siempre hacia adelante. Y hazlo alto, con un solo grito de voz, ¡Viva el quinto de caballería! ¡Viva el Ejército Nacional! Muchas gracias.